Bienvenida al centro de Hale Bidu, el último paradero conocido del Colmillo de Ganesh. Espectacular. ¿Qué? ¿No parece que hay una presa o algo así entre las dos estatuas de Ganesh? Será por la erosión de la cascada. ¿Y cómo entramos? Un momento. Ajá, en la corona. No es desgaste. Tienes razón. ¿Una torre de vigilancia? Así entrarían los persas. He oído hablar tantas veces de este sitio. No puedo creer que lo esté contemplando. Hazle una foto y se la envías a tu padre. Gran idea. ¿Qué? ¿Es de esos yayos que no saben ni usar un ratón? Saca la foto y se la enseñas en persona. No, es que ya es tarde para eso. Como varias décadas. Esto, yo... Oh, Dios, por favor, no. Está bien. ¿Y si volvemos a Halevido? Sí. Vamos. Cuesta creer que sea real. Imagina cuánto les costaría hacer esto. Los artesanos, los ingenieros... Sí. Y su trabajo prevalece. Ellos están muertos. Quizás su rey debería haber protegido a su gente en vez de crear un objetivo tan apetecible. Quizás su rey debería haber protegido a su gente en vez de crear un objetivo tan apetecible. ¿Qué? He encontrado las escaleras. O lo que queda de ellas. ¿Se te ocurre cómo llegar hasta la corona? ¿Te has traído el helicóptero? Están en casa. Caray, pues tocará trepar. Por aquí. Podemos columpiarnos. Vale. ¿Lista? Tú primero. No, no, no. Vale. ¿Lista? Tú primero. No. Vale. ¿Y ahora a dónde? Busca una forma de subir. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Vamos! 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 De cerca son más impresionantes. Y nos vamos a acercar aún más. ¡Vamos! 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 Lo siento. ¡Aquí arriba! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¿A ti te parece seguro? No dejas de preguntarme eso y creo que ahorraríamos tiempo si asumieras que nunca lo es. ¡Oh, mierda! ¡Oh, tío! No es para nada seguro, por cierto. Ya. ¿Crees que podrás llegar hasta aquí? ¡Sí! ¡Tú sigue! ¡Ya te alcanzo! ¡Ah! 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 Vaya. ¡Arriba! ¡Lo por qué lo has pedido, por favor! No lo he hecho Paz. No será que hacéis eliminado a Ostaldos. Te pondrá a todos los que haga falta si quiere que te puede beneficiar. ¿Por qué lo elegiría los Joi-Sala para PerŞenath? También es el señor de la buena suerte. A quien rezas pidiendo éxito y prosperidad. Entiendo, genial. Es la única forma de cruzar. ¿Sí? ¿Te lo pasas bien? ¿Sabes que sí? ¡Genial! ¡Ostras! ¡Divertido, eh! Ha sido lo más loco que he hecho nunca. ¿Para bien o para mal? Ya te lo diré. ¡No! 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 ¡Ya está! Vas muy bien, China. Gracias. Estaré mejor cuando lleguemos a la perroca. Me extraño que me hayamos visto aún, Asad. Poca madera. Ah, andará cerca. Pero dudo que esté tan arriba. ¿Por qué? No tiene huevos para atrapar hasta tan alto. ¡Ja, ja, ja! No tiene huevos para atrapar hasta tan alto. Ya está, ya está, ya está. ¡No hay huevos para atrapar. ¡Oh, no hay huevos para atraparlo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! Veo un sitio desde el que podemos balancearnos hasta la corona Está un poco más adelante ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Hace prisa y trepa! ¡Me resbalo! ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Sí! ¿Y... cómo salimos de aquí? ¡Vale! ¡Vamos con calma! ¿De verdad? ¿Cuándo vas a volver por aquí? ¡No! ¡No! ¡Vamos con calma! ¡No! ¡Vamos con calma! ¡No! Vale, esto parece más robusto. No nos gafes. Aquí está la entrada, cortesía del ejército persa. ¡Mola! ¡Buen disparo! Los persas tendrían un fundíbulo. ¿Fundíbulo? ¿No puedes decir catapulta como las personas normales? Un fundíbulo es un tipo de catapulta que dispara proyectiles más pesados como este a distancias más grandes. Ya, ¿te enseñaron eso en el campo de entrenamiento? Lo miré en la Wikipedia, como las personas normales. ¿Lista? ¡Tú primero! ¡Increíble! Nuestros viejos amigos, para Shuramba y Ganesh. ¿Amigos? Parece que se están peleando. Cuando los dioses hindúes no están luchando contra demonios, a veces pelean entre ellos. Pues no es una pelea justa. Ganesh ni siquiera va armado. Supongo que las armas no le van demasiado. ¡Gan! 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 Maravilloso. ¿Hallaron todo esto directamente de la montaña? Eso parece. ¡Gan! Atrancaron la puerta. No les sirvió de mucho. Supongo que no esperaban que los persas cayesen desde arriba. Después de dos invasiones, deberían haber estado preparados para todo. A lo mejor pensaban que nunca les derrotarían. Bien. Pues contigo que la call Red minion se llamaba. El nuevo tiempo, cuando estaba preparado. Para llegar a traición, vamos a contestar unvescrito. Tiene que haber una forma de salir. Por aquí. Detrás de ti. Eh, mira. Armas. Tenías razón, Nadine. Tengo mis momentos. ¿Todo esto es persa? Eh, parece una mezcla entre persa y hoizala. Primera línea de defensa. Esto ya es otra cosa. Eh, otra puerta de esas. Vamos a ver. Ah, bien. Esta sí funciona. Vamos allá. Qué bien tener algo de luz. Pinta de cripta tiene. Las criptas y los entierros no son demasiado hindúes. Suelen preferir incinerar. Es una ceremonia preciosa. Anti-ishti. Sánscrito para sacrificio final. ¿Sacrificio? La idea es que nuestros cuerpos son vehículos prestados y que devuelves el tuyo para beneficio de otros. Encantador. Demasiado tarde para esos pobres. Eh, aquí arriba. ¿Qué demonios? Dios. Fue aquí. Su última batalla. Bueno, no bastó para salvar su imperio. Pero... A nosotras nos beneficia. alignment. Hola. Acabamos. ¡Gracias! Aquí está la entrada.